¿Cómo definimos a un minimalista? ¿Qué tan lejos debes llegar al momento de depurar tus cosas para poder llamarte minimalista? Es difícil encontrar una definición exacta sobre qué es un minimalista, ya que seguramente habrán elementos que terminaremos perdiendo. Pero mi definición de minimalista es una persona que sabe lo que es verdaderamente esencial para sí mismo o para sí misma, quien reduce el número de posesiones en base a lo que sabe que es realmente importante para él o ella. No hay reglas establecidas, no es como si estuvieras descalificado si tienes un televisor o tienes más de 100 posesiones, o que luego te convertirás en un minimalista si simplemente te deshaces de esos artículos. Ni siquiera eres necesariamente un minimalista solo porque todo lo que tienes se puede meter en una maleta individual. Diferentes personas tienen diferentes enfoques para su entorno de vida. Mi sensación es que los minimalistas son personas que saben lo que es realmente necesario para ellos frente a lo que pueden querer por el bien de la apariencia, y no tienen miedo de reducir todo lo que saben que no necesitan. Las cosas que son importantes para ti variarán. El proceso de reducción de tus otros artículos también. Por tanto, no creo que haya una sola respuesta correcta a la pregunta de qué hace que una persona sea minimalista. Más consejos de Fumio Sasaki, entonces dale click aquí. Y no olvides suscribirte.